. 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 Buena, mi, buena mitad de equipo Salta Buena Buena, buena, buena Cuidado El otro Muerto, muerto, muerto Buena, buenísimo Corre, corre Corre, corre, bro Ah, otro Ven aquí, ven El pepo Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las minas Coinflip Y mucho más Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios También cuenta con un sistema rateback Es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18 y no olvidéis disfrutad del vídeo Venga, vámonos a tope para la zona Venga, engancha un tren y me voy de una Entonces me voy Y no... Madre mía Le queda al saquito 120 segundos En el hielo D o 6, bro Que estiras el pie y estás dentro, ¿no? Literalmente Que te levantas en el chaco y escuchas el trin trin la cambiación tocándote a la puerta Literalmente Hoy nos vamos a chetar rápido, bro No nos podemos atascar, ¿eh? Buah, tengo todas las BP, amigo mío Todas Tenemos gente en 220, ¿vale? Cabezas de lobo Son varios, TORE 240 Vámonos, vámonos, vámonos Venga ¿O quieres pelearles? ¿Cuántos son? Si son solo dos o tres, sí Mínimo dos Ven Están farmeando barriles uno aquí cerca el coche solo, ¿eh? No han visto, tienen ballestas, ¿eh? Tendrán clavos Déjalos que vengan, ¿te han visto? Sí, sí Dejad que vengan aquí Vienen ya Uno lleva hit cerca Vale Desde cerca lleva hit Me han dado una Lleva, lleva revo, ¿eh? Lleva dos, cuatro hits No le doy El otro te va a matar Muerto el del revo ¿Vale? Mucho contigo, ¿eh? Se va corriendo 250 240 Lleva un hit, ¿eh? Ahí, ahí Voy a lutear a este ¿Vale? La red, sí, ¿cómo está? Vacía, se pira este ya, ¿eh? Vámonos, vámonos para casa Pues ya tiene revo Vamos, ¿nos bajamos y no hacemos la primera paradilla? Vamos Pua, me echo un pecha de flechas, tómalo que me sobra Se viene Tengo 24 balas de revo, ¿vale? Cuidado que están los bots, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo has visto? Lleva mocha Hostia, mi colega, ¿cómo se ha ido corriendo para atrás? ¡Oh! Hachita buena, ¿eh? Mira, iba a hacer mi mal de piedra Me voy a esperar Por si... Por si sale una buena Lleva mocha, muerto Queda otro, ¿eh? Mocha Mocha ¡Uh! Has dado, ¿no? Lleva mocha mismo Píllatela ¿Hay alguno aquí? No le he dado uno Yo no le he dado No sé por qué Se ha fumado la bala Hit Quédate detrás de la K Bueno Viene uno por el fondo, ¿vale? Sí Creo que va a venir para mí ¿Porto? Espérate eso 20 de HQ Una silla Yo me iría y reciclaba esto Venga, vamos, vamos Es que hay algunos, tío, que es que no duermen, ¿eh? No, no, eh Ahí caja, toma, voy a pillar Se que mete Viene un tío Vienen pushandillos, ¿eh? Vienen pushando a los dos, Volca ¿Por dónde? Delante mía En 2.40 otra vez ¿Dónde antes? Esas también traen la misma posición Vale, ¿les cojo por el lado? Sí ¿Le aguanto? Sí Disparale, entretene Lo hacemos aquí conmigo ¿Estás bien? No Te matan Me dan, eh Me han tirado Tore, me han tirado No, 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 espérate Y yo también Te va a coger el revo, eh Te va a coger el revo No, doble mocha Oh Voy cargadito de compo Lo que voy a hacer es dejar los 60 descre en casa y voy y reciclo lo demás, ¿vale? Vale Entonces, la base Tore la voy a hacer yo, ¿no? Sí, hazla tú Ahí me da igual Pues me pongo a wildear ya Ah, tu saco te lo picaron Tu saco te lo picaron Madre mía, como estamos, loco Esto es un fast ride Si sale algo, pues mira Si no, pues nada, bro ¿Para qué queremos un sachet y un molo, no? ¿Le ha visto? Por aquí era un 2x1, tío Con puertadores de madera Uh, allí, allí Mira, 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 mira Esa es la que han rideado 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 Qué buenos son Exactamente Son 4 Le ha disparado al oso el nota Son 4, tío, ¿eh, Tore? Qué mola puerta esta No pasa nada Rompela, rompela Vamos a quemarla Viene uno por el camino en 190, ¿vale? Creo que no nos ha visto, pero... No, 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 no viene ¿Cómo se va a quedar esto de vida? Vale Oh, tío Ay, sorpresa, amigo Eh, ha responeado, ha responeado Vale, estoy aquí, ¿eh? Entramos de uno Tienes un tío detrás, bro En el tren, en el tren Muerto Buena Lo voy a lutear, ¿eh? Dale, Dick Vale Tienes un saco fuera Él ha escuchado el molo, seguro, ¿eh? Muerto uno aquí equipado Muy bueno Yo no me voy a mover de aquí, ¿vale? Muerto con D.B. Tienen dos puertas de metal estos, Tore Vale Otra pipe Igual puedo sacar cuatro satchel, ¿eh? Es que este tío ha escuchado el molo, bro No sé si tenemos suficiente reciclado Yo creo que sí O se ha quemado Está salido fuera Pues salte, si quieres Vente para la subida, que voy sin vida Voy para allá Voy muy lleno, ¿eh, Tore? Voy, voy de una, brother Ya está en la salida del túnel ¿Te has alcantarillado? Sí Helicóptero de combate El cargo va a salir ¿Quieres ir a la barca? Pues he dejado el low Venía con el low Pero lo he dejado para venir a ayudarte, tío Yo tengo low Yo tengo low Me he puesto un jazzy, de hecho Para cruzar Toma el low Vete por la barca Ni voy a reciclar Tres tíos cruzando el agua Ya, ya Pero yo voy a soltar esto, bro Me estoy pirando, hermano Son cuatro O no sé si llevan armas Pero aún no creo que le he visto linterna, tío Va, tengo ya encima Estoy muerto ¿Alguno muerto? ¿Ves a alguno? No Vale, están picando Delante mía Me comen, eh Me comen, bro Uno muerto ¿Dónde está el otro? ¿Info? Detrás, 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 detrás Todo detrás Un traje de rat detrás tuya ¿Te has matado? Sí Me quedan, me quedan Me quedan dos Manda moschas y muerto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Detrás mía Estoy yo aquí Te hago el... El rostro Muerto uno Me queda uno muy tocado ¿Te he matado? Looteo la P2, ¿vale? Venga No podía aguantar más, hermano Bueno, bueno Ahí hay una... Uno tiene incluso de estos Escopeta corredera Sí, sí, lo he visto Este también tiene corredera Traía 300 de telar, córrega ¿Has pillado la corredera de este? Sí Vale ¿Mini? Vamos a guardar... Vamos a guardar los trajes He escuchado como un mini ¿Tú vas lleno? Ah, no, el heli Sí, sí, voy lleno, lleno Pero lleno Eh... Qué susto Toma Píllatelo Tengo aquí un cuchillo Tengo aquí un cuchillo Que llevo lleno ¿Tienes problemas? No Lleva a tres Lleva a tres Creo que yo a motopico, bro Mátalo Lo estoy persiguiendo ¿Lleva a otra? Pero el Flow no está a la venta Lo tengo aquí encerrado, bro ¿Me ayuda? Él es la P2 Él es la P2, sí Me estaba haiteando porque está esperando que vengan los compis o algo Vale Me ha calentado, eh Lleva una Lleva un tío, ¿vale? Por arriba Y este también Grande pitch Ah, pues no llevamos topico o la ha tirado De arriba lleva pedos, eh Que te ha disparado Vale, tengo otro Lo tengo aquí detrás del lugar Ah, no Me ha tocado, una bala, una bala Me mata Es que me ha disparado otro por otro lado, bro Me mata, bro ¿Te has matado? Ese te iba Tienes un cuerpo ahí lleno, ¿vale, bro? Lleno De ropa, que no me cabe, tío Llegando Ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, te de equipo Ven Vale Es un náquete Si me tiro un semi lo vuelo Balas Lo veo Lo volamos, bro En la antena Lleva dos Tien náquete, están muy jodidos En E Justo en E Está bonde Me ha matado Voy a luchar el lobo, bro Hay un lobo ahí lleno de ropa Si, si, si Otra pedo aquí abajo voy a tirar, eh Vale, los veo Hostia, torre Te van tres, tío Por la Por el metro, ¿vale? Te voy a ayudar un poquillo ¿Me vienen pa' mí? Si, van pa' ti ¿Equipado? Ah, me dan, me dan Estoy muerto No voy a ir, ¿vale? No, no venga, no venga Me han matado, me han matado Nos deberíamos de ir ya Vamos Si queremos pilla ese cargo los primeros Petro, chica, vuelve a estar Vamos Vamos, vamos Píllate un poco más de luz Un poco de tela y un martillo Volca Aquí tengo globo, bro Nos vamos en globo de una, eh Vale Te lo reparo Al laico de la casa Prepáramelo Márcala, Petro, bro Está chiquitita Hay gente en L1, eh Hay un tío abajo, bro En L1, ¿vale? Y nos ha visto Subiendo, subiendo Son dos Creo que no Pero los bots de aquí Nos van a disparar Vale Tenemos que hacer un giro Y luego pa'lante, eh Prepárate Prepárate Vale Te disparan, eh Sí, sí, sí Salta, bro Ahora por detrás, eh Salta Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí Es que el de los bots Quédate aquí Que no te disparen los bots, ¿vale? Vale Eh, mira, nos ha subido la grúa Buena Buena, buena, buena Vamos a limpiar ¿Dónde está el bot? Limpiando al bot de debajo de la grúa El otro está abajo Vale, salto Conmigo Vale Vente conmigo Soy yo Ahí está Ahí está GG Grande, mi Volca ¿Más? Sí Yo he escuchado un semi, eh Ah, no sé Y una Tommy ¿El de arriba no tenía semi? No lo he visto, bro Eh, creo que sí Creo que sí, eh ¿Tommy semi? El semi no lo veo Pero creo que sí es este, tío El semi de este Ah, aquí está el semi Vale, pues entonces era Rebo y... Rebo y semi Sí Bro, eh Tiene bucitos los pillas Marca Baja Voy contigo, eh Dale Me subo los bidones ya Vale Suben Ha pasado uno Ha pasado uno a la derecha, ¿vale? Vale A la derecha No le hemos hecho a muerto Buenísima, bro Hay otro más abajo, eh Vale Estoy contigo Estoy chequeando escalera No lo veo en escalera, eh Vale Mirándole yo aquí los bidones Voy a limpiar aquí, eh Venía con escopeta este Vale Pues escopetita para el torre Yo creo que era uno, eh Ha bugueado Me voy para abajo, ¿vale? A cubrir Le baja uno, loco perdido, eh La antorcha Que me quema Veo todo colorado Muertos todos, ¿vale? Vale Un revólver Oh Spass y tres kick Con los mejores que ha salido, loco Voy a meter cosas en la barca, sí La voy a poner en el embarcadero, ¿vale? Vale Toma, coge y te tiro el MDR ese ahí Voy a meter los rebos y todo Pero descargado, ¿sabes? Viene una barca, eh ¿Cordenada? 160 Vamos a esperar a quien calle ¿Le puedo meter mocha ya? Sí Vale Mocha muerto Voy a volutearlo, ¿vale? Estaría bien construirse un embarcadero ¿Un embarcadero? Un embarcadero chiquitico, chiquitico Con un par de armas de retail Oh, uh Oh, uh Cintia ¿Tarjetas? No No, pero una Tommy Fresca, fresca Bro, nos reidean, eh Volca Volca, que nos reidean, hermano ¿No lo escuchas? Nah Espera, espera Quiero seguir asustándote A ver Uh, está bien Dame balas de semi Toma Tore, tenemos cientos Ah Ni le dispares Yo tengo saco O sea, que creo que no nos reidea Cuidado, eh Sí Se lía, eh ¿Sabes lo que podríamos hacer también? Sacar otra tarjeta roja, tío Porque me ha dado un tío con 200 de scrap, tío Wow Bro, muchos debajo de la tarjeta, ¿vienes? Sí Muchos, ¿cuántos, eh? Por lo menos tres Tenemos tiro también por la derecha, eh ¿Te han bajado, Tore? Sí, lo escucho abajo Sí, me viene para el tubo, eh ¿Para arriba? Sí Muerto uno Vamos a echar otro Muerto también Muy bueno Una tarjeta azul Subo, eh El otro está muerto arriba ¿Estás tú arriba? Sí, estoy aquí Vale, ¿qué tiene otro? Semi Semi verde ¿Y full compo no lleva? No Vale, pues falta uno ¿Estás abajo? Sí Falta uno con todos los compos, bro Cuidado que ha salido por... Ha podido salir por otra salida, eh Ah, bro Vale, aquí está el fusible Ábreme Voy para abajo Yo creo que... Dices que está en las cajas Yo creo que falta uno, eh ¿Quién se está matando arriba? No sé Ábreme El metro, el metro Vamos al metro Voy detrás tuyo Tengo un flechado Sí, 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 sí Dios Reunfamos, eh Bro, si matamos a estos Coronamos fuerte, eh ¿Cuántos son? Dos, creo Vale, tú izquierda Yo derecha, ¿vale? Vale Están adelante ellos, bro No han escuchado Que lo sepas Estoy bajando a tope Estoy en la puerta Ya Ya No los veo Yo tampoco Al fondo Al fondo, no ha visto Están a la derecha ¿Ese? Vale Un lobo Un lobo Son dos, son dos Uno muy pegado a la derecha Y otro atrás, ¿vale? El de atrás es un bot, ¿no? No, no, no Es un tío Un caos a lobo Tengo uno aquí pegado, eh Lleva headshot Aguanta, aguanta Aguanta, eh Sí Tengo ya el tuyo Tengo ya el tuyo Cuidado ¿No le hemos echado a este? ¿Y el otro? Muerto Muerto los dos, bro Buena, buenísima ¡Uh! Cargadito Very nice, bro Cargadito Muy buenísima, eh Pillo todo Todo, todo Pues toma Yo te dejo todos los compos Tú los taqueas Vale Dale ¿Este qué tenía? Vale Bastante compillo, eh Sí, sí, sí Vámonos Yo me voy a poner las tres armas Yo tengo las tres Y la cintura Yo también No pienso recargar ninguna Voy a sentarme, ¿vale? Dale Están fuera, eh Los estoy escuchando En el agujero En el agujero no hay nadie No, no Yo he escuchado a uno fuera Cien por cien No, si es cien por cien Cien por cien sí Pero en el agujero no hay nadie ¿Escucho a alguien? Ahí Ese es el que he escuchado Ah, bro ¿Subo yo primero? Sí No voy a subir yo Para que tú me des cal Mira Vale Vale, uno Sube, sube, sube Sube y 20 Pa' abajo Pa' abajo de una, bro Está encima de la recicladora Pa' abajo de una Vale En el lado Cúrate Cúrate, cúrate Cuarto Corre Corre Corre, corre, bro Abajo Ah, otro Sigue corriendo Vamos Derecha Tírate, tírate Tírate y te doy cobertura por arriba Vale Vuelvo a subir, eh No, sigue Vale, vale Sigue por la playa, bro Sigue por la playa Sigue por la playa Vale Le he dado otra Ese no viene, eh Corre, hermano Nah, no vienen, bro Ellos estaban reciclando Y tienen mucho Se han pegado fuerte Ahora cuando nos soltemos Los vamos a buscar Y les vamos a dar un palijón Uh Están allí, están allí Lo veo Sí, sí Quiero soltar y a darle un palito, eh ¿Eh? ¿Qué? Aquí, no, no Cuarto ¡Wow, qué buena, hermano! Te di dos Me curo, eh Sí Diez de vida Tenemos otro por la playa, ¿vale? Ok Dios, qué guapo, tío Qué guapo está este server Sí, tío ¿Eh? ¿Qué? Creo que escucha algo fuera, eh La linterna yo creo que ha escuchado Puede ser Sí El semi mola mucho, tío ¿Vamos ya de una? Lo veo Viene Tiene una pipa, creo, este, eh Sí Muerto F1 F1 llevaba Y el arma no la veo Creo que era una pistola de clavos, eh He escuchado tiros aquí abajo, eh ¿Tú no has escuchado un silencio o algo? No Es que lleva F1, bro Quiere matar a los que están aquí abajo En la tarjeta En la tarjeta están, ¿no? Puede ser, tío Yo he escuchado un tiro A ver A ver Cuidado Cuidado Uy No me he equivocado a los dos Madre mía Aquí no hay nadie, eh ¿No? ¿Qué hacemos? Farmeíto Me han matado En mi cuerpo Bueno, la han matado, la han matado Se disparan Me han matado otro, eh Me han matado otro que estaba por allí Vale Equipote rápido Llevo semi, ¿vale? Así que acércate tú más Ven, mato, mato Muerto uno Con silencio Muerto otro Bueno Me adelanto, ¿vale? Que se van a adelantar ellos ¿Tengo semi? Dos semi Vale, tiene toda la arma, lo pillo Nos vamos Todas las jeringas, las F1 y todo, bro Dale, pillatelo todo Voy a baquear ¿Quieres una linterna? Sí Ven para acá Muerto ¿Has tirado? No, toma Cuidado, la F1 Está en el coche Tío, tiene que estar por aquí Vale, espérate que se la devuelvo ¡Cógela! ¡Cógela! Muerto O por lo menos... Me tira otra al pie Me están tirando al pie de F1 Aquí ¿Te has matado? Sí, con... Con... Hijo de... ¡Hay otro más! ¿Dónde, dónde? Ahí Con Nocturna tirándome F1 al pie, bro Vale, vale Le he pillado Le he pillado El revo Claro Ha reventado un barrigo ¡Aquí, aquí! ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? Bueno Madre mía, bro Stop ¿Vale? ¿Esto? ¿Esto? Escucha algo Mira si le puedes pillar el arma a este No veo ¿Vale? ¿Y este que tenía pistola clavo? Sí Pues llevo una línea de arma, hermano ¡Ja, ja! Oye, tío E intento antes colocar y no me da tiempo Voy a colocar Dame un sec El que quieres colocar Abajo, tío Eso raideo, bro Vamos Que... Que tengo ya la batería cargando Ahora sí Meto ahí... Toda la madera Eh, alguien fuera, eh Ten cuidado con él afuera ¿Cómo va? Muerto Nada, ¿qué? Pero lleva un pico Lleva farmeo Vale, los veo Dentro de la software No, che, tope, tío Esto nos viene de locos Eres tío, bro ¿Es a ti? Menos mal que no, vaya Deberías de venir por la derecha full, eh Me han visto Pues vete pa' atrás y full derecha Volcadme caso Voy a ir full derecha A pillarlo No hay problema, amigo Me he cargado aquí a dos Pero tengo que ir pa' atrás Y me tengo que echar una gel Me da, me da, me da Me da Estoy muerto yo, eh Estoy muerto Me ha muerto en el camino Y me ha matado otro Me ha matado de la software Del camino muerto Que te iba, ¿vale? Vale Te van a lootear, bro Dame bala Estoy busheando Te tiro aquí, ¿vale? Vale Son varios, eh Uno en la carretera, ya Mira tú el de la carretera Te miro yo el de arriba Lleva dos Tres Bro, hay uno subido En la caseta de la recicladora Sí, no veas como nos está poniendo, bro Me lo voy a comer Me lo voy a comer a ese, ¿vale? Vale Yo estoy rodeando, bro Vale, aquí hay uno muerto Con la montaña esa hay dos muertos Yo he matado a dos No lo he podido lootear Collins Con Rebo Y más adelante hay un semi tirado Se han movido No los veo Sí, al que no veía Yo tenía que haber rodeado antes, bro Porque uno estaba holdeando recicladora, ¿sabes? No, se han ido Pues como veas donde viven Y tengan un zuru Yo, bro, empiezo a craftear Cruzando el agua Cuatro Mira cómo se gualean los cerdos ¿Estás looteado a ti? Sí, yo creo que sí Vaya pedazo de casa tienen, ¿sabes? Vámonos al metrito, ¿va? Vámonos donde te salga del pito Estoy pidiendo tu número de cuenta Dale Y a mí cuando me pasa Hostia, espérate, bro Seis bendita, me las meto Sube, sube por el otro lado Ya, hacia arriba Vale, subo yo Tore, cuida la subida Que te están cambiando con F1 Dicho borricha Parece que nos están campeando, Volca ¿Tú has llamado a mi ascenso, Volca? Ya no Pues me la han llamado Bro ¿Qué? Tengo gente Voy corriendo, ¿eh? ¿Eres tú? Yo no ¿El que va detrás mío no eres tú? No ¿Seguro, hijo de puta? Me disparan Fuera broma, me disparan Sí, sí, tengo un tío Pégale el P, pues, bro Sí, me rusé, le pego Pégase Pégase Pégale el P No le da, no le he dado Corre, corre, no muera No le doy Vete para atrás Vámonos, vámonos, bro Vámonos Estoy muy tocado, ¿eh? Sí, vámonos, bro Ahí hay F1 aquí, dicen Holdé aquí, holdé aquí, bro Ven aquí, ven El Pepo Me ha matado, bro Y yo a él Joder, tío Tengo un saco ahí medio cerca ¿Aguanta abajo o qué? Uf, ¿cómo va, bro? ¿Va lleno? Sí, pero de F1 y mierdas, tío 60 de té La voy a curarme, ¿vale? Tengo un saco ahí cerquita Vale Yeah Dale Bro, mira todo el metal quemado, ¿eh? Por los hornos eléctricos Lleno, ¿no? Lleno de metal Hostia, bro Podría haber reciclado las tuberías y más Teníamos 60, 80 tuberías, hermano No 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 Gracias por ver el video.